La Asociación de Municipios de Honduras presenta a continuación su programa Los Municipios Bellos de Honduras Un espacio de promoción de los municipios de nuestro país Como todos los domingos es un gusto nos acompaña nuestro programa Municipios Bellos de Honduras En esta oportunidad desde otro bello lugar de nuestro país Estamos precisamente en Apacilagua, Choluteca Pero antes de conocer este municipio yo le invito a que usted vea un resumen de nuestro último programa También aquí en Municipios Bellos de Honduras, a continuación La última visita fue a El Negrito Lloro, municipio agrícola que produce mucho maíz Del que consumen los hondureños, produce plátano y otros productos agrícolas El Negrito Lloro tiene el proyecto a corto plazo de construir el nuevo parque Guillermo Ulrich De los más modernos y agradables espacios libres del departamento de Lloro Contratamos uno de los mejores arquitectos del país para que nos diseñara un parque moderno La sociedad, la comunidad en general se ha unido para la construcción de este nuevo parque No habíamos iniciado este parque por procesos administrativos que la ley de contratación del estado lo exige Ya fue publicado en el periódico lo que es la licitación Ya en esta semana se van a abrir las ofertas de cada empresa que va a presentar a la municipalidad Y iniciamos la construcción en el mes de noviembre que es lo que tenemos previsto El Negrito Lloro es el municipio de la etnia Tolupán que habita en la comunidad de Guajiniquil Los Tolupanes gracias a la municipalidad se han integrado a la modernidad comunal Se les ha construido una escuela, se les dotó de electricidad y se les ha mejorado el acceso por tierra El alcalde los ha apoyado mucho porque la comunidad aquí nunca ha tenido sus buenas obras Porque sin no haber sido el alcalde que entra a este abuelita nosotros no tuvimos buenas obras Entonces el alcalde se ha portado muy matanudo con las comunidades pobres como aquí que son los indígenas Este programa lo puede ver en www.amon.hn Si usted se está preguntando que veremos en Apacilagua Choluteca Yo le invito a que vea a continuación este resumen Apacilagua de vocación agrícola Siembra sandía, melón y ocra en cantidades industriales El mayor reto de la municipalidad es atender sus aldeas y comunidades dispersas en todo el municipio A pesar de su extenso tamaño, la municipalidad y salud pública tienen en cero la incidencia del dengue Conozca a los chavos de Apacilagua que se cansaron de hacer nada y montaron la radio comunitaria Sensación del municipio El primer registro histórico de Apacilagua se tiene en el año de 1716 Es decir, hace casi tres siglos Cuando el padre Francisco Vázquez menciona a los apacinas Que es una palabra indígena que significa lugar de los cantaritos Se cree que los primeros habitantes de Apacilagua fueron olmecas Aunque en la zona prevalecían los chorotegas Los restos arqueológicos encontrados en años anteriores Arrojan el indicio de que esta población fue olmeca En el siglo XVIII, un criollo español de nombre Sebastián Espinal Se instaló en la zona Y contrató un buen número de olmecas para sus trabajos de servidumbre Luego, les donó un kilómetro de tierra Y allí se fundó Apacilagua Se cree que en 1831 Actualmente, el municipio continúa dedicado al cultivo del suelo A la ganadería de subsistencia Que permanece en los terrenos de muchas casas de Apacilagua Principalmente en las comunidades enmontañadas del municipio El 70% de sus más de 11,000 habitantes vive de la agricultura Sus más de 213 kilómetros cuadrados Obligan a la municipalidad a mantener un presupuesto elevado En el mantenimiento de los caminos Que van de la cabecera municipal a las montañas Quienes se dedican a la ganadería Producen lácteos, queso y mantequilla Para el mercado regional, choluteca y valle Se cultiva frijoles y maíz como producto tradicional de subsistencia Pero algunos habitantes cultivan variadas hortalizas Principalmente las aptas al clima cálido Sus vastas y fértiles tierras Han atraído a inversionistas nacionales Para colocar en Apacilagua Agroindustrias de sandía, melón y ocra La ocra es una pequeña hortaliza que se consume en los mercados de Estados Unidos y México Toda la producción viaja a esos países Las agroindustrias generan el 80% de los empleos en Apacilagua Al menos unos 500 empleos directos Apacilagua no escapa al éxodo de hondureños hacia Estados Unidos Se cree que al menos unas 50 familias Tienen un cabeza de hogar fuera del país Bueno y muchas gracias por continuar con nosotros Ya le presentamos un breve resumen De lo que vamos a conocer en esta oportunidad Aquí en el municipio de Apacilagua En la zona sur del país En la zona de Choluteca Precisamente del departamento de Choluteca Y como usted ya bien lo sabe Choluteca es un lugar de calor, es un lugar de sol Es un lugar que tiene un clima bastante saludable aquí en nuestro país Y ya de inmediato con el alcalde Rafael Mendoza Él es el alcalde del municipio de Apacilagua, Choluteca Alcalde gracias por acompañarnos Y bienvenido a municipios bellos de Honduras Gracias licenciado Quiero dar primeramente las gracias a Dios A usted aquí por parte de Alamón Por estarlo visitando Al presidente Alamón, don Carlos Vendecchi Y a todo el personal que labora ahí Agradecerles por estarlo aquí visitando En municipios bellos de Honduras También agradecerles a todo También al departamento de Choluteca A los alcaldes, a los amigos alcaldes Y al municipio de Apacilagua Agradecerles a ustedes Porque están honrando con su presencia acá Para mirar el desarrollo que hemos llevado En el municipio de Apacilagua Gracias alcalde A usted por su bienvenida Y pues Apacilagua es un municipio Que los mapas Las indicaciones que aparecen En la información Lo dan como un municipio agrícola ¿Qué tipo de municipio es Apacilagua, alcalde? ¿Es en realidad agrícola? Sí, Apacilagua es un municipio agrícola En ganadero Aquí produce, aquí en la zona De aquí a Apacilagua Centro, aquí hay la producción de melón Sandilla, ocra Y a la zona, las otras aldeas Que están fuera de acá De Apacilagua, de Río Son seis aldeas La zona de mezcales produce hortaliza La zona de limones también Hortaliza, la zona de albarrada Y parte de todas las zonas de San Felipe Las aldeas productoras De leche también Entonces, un municipio Se mira humilde Pero hay producción Bastante Nada más que en el municipio Estamos en comunicado Por el río Que todavía estamos gestionando Aquí un puente de hamaca Para ver si Si logramos unir Esas siete aldeas Bueno, alcalde Esta semana Yo pude ver en el periódico Que ya están Como usted bien lo dice Gestionando para la construcción De un puente Estoy seguro Que uno de los mayores De los mayores retos Que usted ha tenido como alcalde Es atender la infraestructura Del municipio Y este que es un municipio agrícola Con bastante extensión de tierra Seguramente tiene retos importantes Respecto a eso Si, Apacilagua Como aquí Hay bastante demanda De proyectos En proyección Casi las zonas De esas aldeas Como mencioné Están comunicadas Hemos hecho las aperturas De carretera Toda la zona de Limones Toda la aldea de Limones Parte de San Felipe La Ciéniga La zona de Albarrada Hemos comunicado La zona de Monte Grande La zona de Somuina Con aperturas de carretera Entonces eso lleva Desarrollo Para sus cacerillos Y aldeas Por eso estamos gestionando Ya el puente Como le explico Solo faltaría Ya unos 12 kilómetros Para tener comunicado Ya todo el municipio Apacilagua Un producto importante Alcalde Que el municipio produce Es precisamente La ocra Ocra es Para los que no Conocen bien Este producto Es un Es un vegetal Es un vegetal Es una hortaliza Que se produce Aquí en el municipio Apacilagua Acá a estos municipios Acá a estos municipios De Apacilagua Da bastante empleo Ahora está entrando La ocra Con Marco Flores Está produciendo Al otro lado De Rillo Entonces le agradecemos A esos que vienen Arriesgarse Inventar al municipio Porque eso Nos facilita A nosotros Porque hay más fondos Hay más recursos Frescos Para estos municipios Que tanto Necesitan Trabajo Nosotros acá En los municipios Como estos municipios Somos los presidentes Chiquitos Como se dice Porque nosotros Aquí atendemos Todos los días En la alcaldía Recetas De medicina Damos Damos apoyo A familiares Que tenemos Ya hemos dicho La funeraria Porque aquí Donamos a tabures Sacamos Sacamos No tenemos ambulancia Pero nuestros carros Se sirven de ambulancia Para sacar los enfermos A Choluteca Entonces Aquí lo hacemos Ranger Nosotros los alcaldes Porque somos todos Y el pueblo Hay que darle respuesta En el momento Alcalde El área de la salud Igual que la educación Es básico Y es Como una pareja De la municipalidad Por decirlo así Siempre están de la mano El trabajo en salud Que ha hecho su municipalidad Aquí en salud Apoyamos Todos los centros de salud Nosotros En la carreo de medicina A carreo de alimentos Por parte del PMA Pagamos Enfermeras Para que Hay centros Que no hay enfermeras Nosotros les pagamos Las conserjes Pagamos también El aseo De aquí Para los centros De salud También todo Todo eso Entonces La alcaldía Se hace responsable De todos esos pagos De los trabajadores Que no es un sueldo Sino que es un incentivo Alcalde Bueno Quiero comentarle Ahí en su En el audio Que sale Precisamente de aquí Usted quizás Escuche Un sonido De música Ambiental Tradicional Y es que precisamente Pacilagua Tiene uno De sus Fuertes Es el cuadro De danzas De su escuela Y su colegio Municipal O su colegio Local Precisamente Ahí en sus pantallas Están viendo La práctica De estos jóvenes Que más adelante Vamos a ver Ya el video Cuando están participando En festivales Nacionales Ahí como se puede ver Las danzas Nosotros las apoyamos En todo Porque ellos se movilizan Para otros departamentos De otros municipios Les damos apoyo En transporte En logística Aquí apoyamos En todo lo que sea Beneficio Para el municipio Pajilagua Porque aquí Como les digo Todos los esforzamos Para llevar Un granito de arena A cada uno De estas personas Para que salga Adelante Del municipio Pajilagua Porque el municipio Pajilagua Ha estado postergado Pero nosotros Estamos haciendo La fuerza Porque aquí Con pocos impuestos Que se recaigan Pero las transferencias Las sabemos invertir bien Para ayudar A los jóvenes Apoyamos los grupos De jóvenes A la mujer A todo Apoyo Casi A un 100% Para que ellos Salgan adelante Con sus proyecciones Alcalde También entiendo yo Se ha estado haciendo Algún trabajo En electrificación De las zonas urbanas Es decir El casco urbano La cabecera municipal Y también se ha hecho Algún trabajo En las zonas rurales Si me puede hablar Un poco sobre eso Por favor Hemos hecho Proyectos de electrificación Bastante grandes De proyectos millonarios Estamos empleando Proyectos de trapiche Proyectos que son millonarios De luz eléctrica También En luz solar También Ayudamos a las personas Con los proyectos De luz al encargo Entonces Le damos plantas solares Porque están dispersas Las casas Entonces nosotros Los proyectamos en todo En el municipio Para llevar Proyección A cada cajerillo Bueno Y cada casa Que se le coloca Luz solar Es un presupuesto De aproximadamente Unos 10.000 12.000 O 12.000 Lempiras Entiendo Alcalde Es más o menos El valor por casa Si Más o menos 12.000 A 13.000 Lempiras Por casa Pero eso Nos abarata más Porque los proyectos De luz eléctrica Porque los proyectos De luz eléctrica Salen por lo menos 35.000 Lempiras por casa Entonces Eso no nos ayuda Porque es disperso Los caserillos Y por caserillo Electrificado O por aldea Electrificada Que usted mencionó Creo que 9 En este momento ¿Cuál es el promedio De gasto? En inversión En todos los proyectos Eléctricos Que hemos hecho En el municipio Andamos en unos 16 millones De lempiras Durante los 4 años 3 años y medio 3 años y medio Que tenemos nosotros Entonces En ese anda el costo Y antes ¿Cuántas aldeas Tenían energía eléctrica? Mire Cuando nosotros Entramos a Apacilagua Solo habían Electrificado 13 caserillos Nosotros andamos Ya Con esta posición Andamos Como un Hemos electrificado 37 caserillos Es decir Casi el 70% Es decir El 70% Ya entonces Tenemos ya gestiones Ya creo que En este periodo Salimos con un 60% Electrificado El municipio de Apacilagua Vamos a aprovechar La parte final De la entrevista Alcalde Para que usted Nos pueda resumir Los proyectos futuros Me gustaría Que usted aprovechara Para poder enviar Un mensaje A los habitantes De Apacilagua A nivel nacional A través de esta señal O bien A través de nuestros Programas en Youtube En nuestra página web www.amon.hn Que ahí usted puede ver En su pantalla La dirección Toda la serie De programas De municipios Bellos de Honduras Desde 2011 Desde julio de 2011 Hasta la fecha Más de 130 municipios De todo el país Alcalde Si pudiera aprovechar Por favor Para enviar un mensaje A estos dos sectores Si, si Un saludo A todos Los sectores Del país De Honduras Y también Como usted mencionaba De los proyectos Futuros Que tenemos en mente Si Dios nos permite Tenemos ya El puente de Hamaca Tenemos este boulevard De acá al frente De la alcaldía Porque nosotros Tenemos en mente Pavimentar Las calles Del municipio De Paislagua Pero no lo podemos Lograr En este periodo Porque Por el problema De las aguas negras Que quedó inconcluso Entonces Se falló allí Entonces nosotros Por eso Se mira Bien humilde El municipio Por eso Porque no podemos Pavimentar Por eso Solo vamos a este boulevard Tenemos también El centro de salud Nuevo Que les compré El terreno Ya Por parte De la alcaldía Municipal Aquí los habitantes De la caballera Del municipio De Paislagua Por ahí ya están Unos fondos Aprobados En el Baja Japón Que ese centro de salud Va a andar En un costo De unos Tres millones y medio A cuatro millones Entonces son Los proyectos A futuro Que tenemos en mente También La unión Aquí de la carretera Para Guayabillas El proyecto De agua Potable De la zona De Mezcales Que ya Tengo las gestiones En varias embajadas Para que el proyecto Es millonario Pero solo con gestión Se puede lograr Que anden 20 millones Y su mensaje final A los habitantes De Paislagua Sí, agradecerles A todos los amigos Del municipio De Paislagua Por el apoyo Que nos han brindado Son gente De 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 este trabajo Les agradecemos Por la paciencia Que nos han tenido Y a ustedes Que tomas el costo Venir a visitar Nuestro municipio Para así Que se conozca En toda Honduras Y en todo el mundo Muchas gracias Alcalde Rafael Mendoza Alcalde del municipio De Paislagua Aquí en la zona sur De Honduras Precisamente Departamento De Choluteca Vamos a pasar A la red De comunicadores Municipales Y posteriormente Regresamos aquí A Paislagua A conocer A conocer el municipio En detalle Como parte Del fortalecimiento Institucional A nivel local El programa USAID Nexus Está beneficiando Con equipamiento Tecnológico A varias municipalidades Del occidente Con un monto valorado En más de 7 millones De lempiras Haremos entrega De donación De equipamiento Incluyendo computadoras Impresoras Mobiliario De oficina GPS Y cámaras digitales Con el objetivo De fortalecer La capacidad De los municipios Participantes En el programa USAID Nexus Para una entrega De servicios Mejorada El equipo Incluye computadoras Impresoras Cámaras fotográficas Digitales Data show GPS Escritorios Y para los ediles Es de mucha importancia Ya que viene a desarrollar La parte operativa De las municipalidades Nosotros estamos Muy agradecidos Con Consejo Porque sabemos Que primero Nos capacitó Cada uno El personal Que estaba Nosotros tenemos Nuestra alcaldía Hoy nos está ayudando A darles Esta donación Para que este personal Trabaje eficientemente Sabemos que sin Sin esta herramienta No somos nada Este es el resultado De un diagnóstico De servicios locales Para que cada uno De los municipios Meta Y para ello Se realiza una entrega A nivel masiva En varios municipios Del occidente de Honduras La verdad es que Estamos muy contentos Muy agradecidos Con USAID Nexus Por Por estarnos Entregando hoy Este equipo Que va a venir A ayudarnos de mucho A las municipalidades Esto se necesitaba Ahí en las municipalidades Así es Porque estamos trabajando En la parte de Catastro Municipal Y eso pues Viene a favorecernos Hacernos fácil La labor De las municipalidades En cuanto a Catastro La dotación La dotación de equipamiento Forma parte inicial De los compromisos Suscritos entre el programa USAID Nexus Las municipalidades Y representantes De la sociedad civil En la ciudad De Santa Rosa De Copán Con imágenes De Norman Orlando Enríquez René Escalón Para municipios Bellos De Honduras Apacilagua 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 se encuentra ubicada A unos pocos metros Del río Choluteca Esto ocasionó Que en 1998 Durante el evento Del huracán Mich Resultara Este municipio Uno de los más afectados A nivel nacional A continuación Le presento Un poco de la historia De la relación Del río Choluteca Con el municipio De Apacilagua El río Choluteca Ha sido el mejor aliado De los habitantes De Apacilagua Históricamente Se han servido De sus aguas Para todas sus actividades En verano El río Es un lugar ideal Para nadar Y divertirse Cristalino En invierno Y precisamente En el invierno Lluvioso De 1998 El río Choluteca Fue la desgracia De Apacilagua Según relatan Sobrevivientes Al huracán Mich Uno de los casos Más dolorosos De este evento En Honduras Se presentó En Apacilagua Cuando en búsqueda De refugio De las aguas Del río Choluteca Un grupo De 28 personas Se resguardaron En una sola casa Que las fuerzas Del agua Se llevó de tajo Sin darles tiempo De escapar Según cuentan Se encontraron Los cuerpos Muchos kilómetros Adelante La pérdida De los cultivos Fue total La pérdida De los animales Y el daño En la cabecera Municipal Fue considerable Ya que el agua Arrojó Muchas toneladas De desechos Producto De la crecida Del río En 2011 La municipalidad Y el gobierno central Han apoyado A algunos pobladores Que perdieron Sus casas Por la crecida Del río Entregándoles Lotes de terreno Para que construyan Algunos comenzaron Pero no han terminado Entre ellos Santos Quien levanta Su vivienda De ramas Mientras ajusta Para los adobes O los bloques Yo le agradezco Al señor Porque si nosotros Estábamos en la calle Y él se preocupó Por comprar este terreno Para darles a nosotros Los solares Hace cuánto Les dio el terreno Bueno Hace como unos Tres meses Por ahí Y ya Ya estamos empezando A construir Y yo creo que La fe que en el verano Empezamos allá A luchar Por la más gente Sobre otro río De menor tamaño La municipalidad Construyó esta caja puente Que une a Pasilagua Con Liure El paraíso Cuando nosotros Pasábamos aquí El desecho De la quebrada Estábamos incomunicados Pues nosotros No podíamos Nosotros pasar Para otro lado Porque estábamos Incomunicados Y ahora Y ahora Lo sentimos más Contentos pues Porque es un bien Para nosotros Y hasta la agua La carriamos Arriba nosotros también Y tendríamos Que cruzar el paso Así aunque estuviera Onde también Esta caja puente Sobre estas cristalinas aguas Tiene historias dramáticas Cuentan los vecinos Que antes Que se construyera Mucha gente Debía arriesgarse A cruzar el río Con lazos Y los carros De doble tracción Como dicen Los lugareños Chillaban Queriendo subir Sin lograrlo Porque cuando había Pasadas de ahí Los carros patinaban Y entonces ya Tendríamos que nosotros Sacarlos de ahí Y ahora No hay problema Ahora no hay problema Aquí porque Estos buses trepan Ahora Y esta calle es importante La usa bastante gente Ah si hombre Y aquí no es el tope De toda la gente De Pasilagua Cuando trepa aquí Todo va a trepar Hasta arriba El potrero Esta calle Más bien es la beneficiada Más de todos De todos los caserillos Porque ya hay dioroquina Todos estos carros Trepan acá Más bien los carros Son los que rebuscan Más de cada Del lado Del liuro En la Pasilagua Se encuentra la aldea La Garza Llamada así Porque en el lugar Cuentan quienes aquí viven Se paseaba Una enorme Garza Blanca Durante las mañanas Hace muchos años Aquí recientemente La electrificación Llegó a la zona Con un proyecto Que para los vecinos Es algo memorable Por la gran contribución A mejorar su calidad de vida Ha adelantado bastante La comunidad Y porque Porque ha superado Porque antes pasábamos Oscuro Y ahora hay Hay más alegría En la gente Hay más ambiente Para cargar un teléfono No tenían que ir hasta allá Y ahora Aquí nomás Todo Y en la noche En la noche Pasamos iluminados acá Hay más seguridad En la noche Claro que sí Porque ya El que andaba ahí De noche Ahí en los curos Uno lo ve y ahora Todo esto iluminado Uno de este largo Mira El que puede Andar haciendo daño Así es ¿Cuánta gente Es que vive acá? Aquí aproximadamente Aquí en Homero Valle Hay como unas 45 o 50 casas Y la mayoría Y la mayoría tiene energía Todos Aquí todos Cuando regresemos Conozca a los chavos De Apacilagua Que se cansaron de hacer nada Y montaron la radio comunitaria Sensación del municipio Unisimio de Apacilagua Noticias Amón Presenta Antes que inicie la lluvia Tome precauciones Limpie cunetas Y desagües Revise los cimientos De su casa Y atienda Las advertencias De los cuerpos De socorro Durante las lluvias No cruce calles O lugares inundados No toque cables O postes caídos Si vive en zonas inundables Vigile el cauce De los ríos Honduras es de todos Un mensaje De la Asociación De Municipios De Honduras Amón Y este medio De comunicación A diario Usted puede recibir Las más bellas Estampas de Honduras Su gente Y sus costumbres Ingrese a Facebook Y en el buscador Coloque Asociación De Municipios De Honduras Presione Me gusta Y a diario Información De los municipios De Honduras Y su asociación Las imágenes De nuestro país Nuestros recursos Nuestra gente Recuerde En Facebook En el buscador Coloque Asociación De Municipios De Honduras Presione Me gusta Y listo Hasta su oficina O su teléfono móvil Los municipios De nuestro país Y su asociación Los municipios Bellos de Honduras Están en la web Disponible En todo el mundo A través del canal De televisión En YouTube De Municipios Bellos de Honduras Allí Acceda A los programas Ya transmitidos Disponibles Las 24 horas Del día Y desde cualquier Parte del mundo Dentro de YouTube Busque Municipios Bellos de Honduras Luego Coloque El nombre Del municipio Que desea ver Y listo Para sus amigos Y familiares Fuera de Honduras La serie completa De los programas Transmitidos En el espacio De promoción De los municipios De nuestro país Estimado alcalde Alcaldesa La Asociación De Municipios De Honduras Está comprometida Al igual que su municipio En la lucha Contra el dengue A través de diversas Acciones Una de ellas Es informar Al Sistema Nacional De Gestión De Riesgos SINAGER Sobre los trabajos Que los municipios A lo largo Y ancho Del país Efectúan En el combate De esta enfermedad Le rogamos Instruya A sus colaboradores En el tema De salud A que nos envíen La información De esas acciones A través Del correo Electrónico Amon Comunicaciones Arroba Gemail Punto Com Y así Consolidar La información Nacional En este tema Para detalles Visite www.amon.hn La lucha Contra el dengue La estamos efectuando Desde los municipios Estamos evitando Los criaderos De larvas Eliminamos llantas Colocamos abate Limpiamos pilas Y chapeamos Solares baldíos No tendremos Piedad contra el dengue Porque ya no queremos Más enfermos Ni muertes Únete a la lucha Contra el dengue Desde tu municipio Un mensaje De la asociación De municipios De honduras Y este medio De comunicación De la asociación De la asociación De la asociación www.amon.org Atamos creo que la asociación De la asociación De la asociación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ese caso, doña Armenja, es alcaldesa del municipio, está encargada de la tarea de organizar los CODELES, comités de emergencia local, que se organizan en aldeas y caceríos. En el municipio teníamos que visitar las comunidades a formar los CODELES porque nos hace falta, porque el municipio es bastante desperso porque quedan un poco retiradas las comunidades y hay que caminar a pie o en carro. Tenemos seis aldeas de aquel lado del río, que es el río Choluteca. A este lado solamente queda el centro y queda la aldea de La Garza. Entonces tendríamos que andar en todo el municipio organizando los CODELES. ¿Es importante ese trabajo? Sí, es importante porque formando, teniendo la organización teníamos que estar informados en una emergencia. ¿Cómo funciona el CODELES en ese sentido? ¿Es importante ese trabajo? Sí, nosotros ya tenemos algo adelantado que son los planes, el plan de emergencia municipal y otro plan que tenemos también y entonces teníamos que darlo a conocer en el municipio. No solo los CODELES están organizándose en Apacilagua, también la juventud se organiza. Estos jóvenes están operando ya la Radio Teatro Comunitaria, una radio de alcance de tres kilómetros a la redonda, que demuestra el ímpetu de una idea juvenil bien encausada. Buenísimo DJ Pincho, ahorita en la casa que me voy a bañar hermano, si me busqué a caer. Me busqué a caer porque estaba muy liso, muy lamoso el baño y dije yo, pucha, que a mi gente linda Apacilagua se va a quedar sin DJ, sin locutor. Entonces yo les digo un saludo hasta el baño a toda la Jerusalén la grité hermano. Ahí no va a haber locutor el día de hoy que lo haga DJ Pincho solo. ¿Qué dices tú? ¿Es buena idea esa? No, claro que sí papá, pero el problema es que yo te extrañaba también, no podía hacer el programa yo solo. Mira que la voz solo me salía por un solo lado y por qué otro lado va a salir. Ya hablando papá, aquí entre nosotros, estuviste viendo los partidos de hoy, pues ahí la gente muy aficionada y nosotros haciendo tardes de locos. Nosotros no paramos, estamos ahí para que nos escuchen. Aquí llegan los saludos de vecino a vecino, los llamados a alguna actividad en el municipio, los anuncios del partido de fútbol o bien el anuncio de cuando hay triple o cuádruple de saldo. La programación es variada y no solo para jóvenes. La radio no solo es comunitaria por su servicio, todo lo que la hace operar ha sido contribución de la comunidad. El CPU que opera la programación, las sillas donde se sientan los locutores y operadores, el transmisor es hechizo, es decir, fabricado por ellos. Empezamos de seis de la mañana aproximadamente a las ocho un programa cristiano, con música cristiana. Ya después de ocho a nueve tenemos un programa, un noticiero, noticiero urbano le llamamos nosotros. Igual, después de las nueve a once de la mañana tenemos un programa que le llamamos el vive urbano, vive urbano. Y de once a doce está un programa que le llamamos hora caliente. ¿Hora caliente qué? Música punta, merengue, música algo así. A las doce viene un programa de música variada. A la una entran nuestros compañeros de una a tres, tardes de loco. Tardes de loco. A las cuatro viene un programa de música variada con nuestro compañero Carlos Aguilera. Luego, a las cinco a siete de la tarde, a la noche, perdón, tenemos el programa Ranchereando con el Pelacuero, Juan Carlos Gómez. Igual, de siete a ocho tenemos un programa de música variada también. Y ya a las ocho tenemos cuentos y leyendas de octubre. Y de nueve a diez de la noche, donde cerramos, tenemos un programa que le llamamos Solución para el Amor. La Radio Teatro Universitaria cuenta con permiso de operación de la municipalidad, sin embargo, requiere la asignación de una frecuencia, que si fuera por méritos, por el servicio brindado a los habitantes de Apacilagua, ya se la tiene ganada. Bueno, nosotros estuvimos haciendo gestiones así, por medio de la alcaldía, de amigos de acá del municipio que están dispuestos a cooperar con nosotros, y de parte de mí y de otros amigos que por lo menos tenemos un roce de entenderle a la cuestión de electrónica, algo así, electricidad, y logramos montar un transmisor de frecuencia. Y nosotros queríamos que el pueblo por lo menos se sintiera orgulloso de tener algo de que, por lo menos para saludarlos aquí local, y lo logramos porque ahí está, que aquí ya lo estamos logrando y queremos lograrlo y pasar más de lo que es el casco de acá del municipio. Queremos salir a las aldeas, ya que las aldeas se encuentran casi todas por el otro lado del río. Durante los últimos días hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento a algunos trabajos que se han efectuado precisamente en el municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, y en esta oportunidad que estamos visitando la zona sur, queremos presentar esos trabajos que se han efectuado a nivel municipal. Algunos de ellos son en el área de la salud, otros son en el área de la educación y también de infraestructura. Vamos a presentar a continuación un resumen del avance de estos proyectos de la municipalidad de Nacaome, en el departamento de Valle, donde precisamente estamos en el parque central de este municipio. A continuación. Nacaome continúa ampliando su red eléctrica y de infraestructura en la cabecera municipal y en sus aldeas. Recién se concluyó los proyectos de electrificación de las comunidades de Los Almendros, la comunidad del Ceguito, Cacerío de los Valdés. Se efectuó la construcción de la cancha de fútbol en la comunidad de El Rincón, Ocotillo, en la aldea Moropocay. Bueno, esto era un sueño por nosotros, que deseábamos ver este campo lindo, así como, bueno, porque nosotros antes, anterior, nosotros andábamos alquilando canchas porque no teníamos donde jugar, por lo menos hoy vamos a tener una cancha donde divertirlo, donde miramos toda la niñez, pues aquí va a crecer jugando y esto es una gran obra que yo creo que nos va a olvidar. Y esperamos, pues, de que la gente, pues, apoye esta gran obra porque ya que esto no solo es de los jugadores, sino que es de toda la comunidad. También se efectuó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle en el barrio Las Delicias, con una longitud de 250 metros lineales. Quiero decirles de que cuando nos propusimos construir esta carretera, como dice el ingeniero, desarrollamos reuniones de socialización y reuniones de concertación. Agradecerle a todos los beneficiarios, en casa de Doña María de Los Ángeles, en casa de Doña Benita, aquí nos reuníamos, en casa del profesor Manuel, en casa de Doña Amparo Alvarado, en casa de la doctora Leopoldina Sandoval. En cada una de estas viviendas desarrollábamos las reuniones, como dijo alguien por ahí, para ir ablandando un poco la resistencia en relación a la incredulidad que se tenía en relación a la calidad del proyecto. Siempre le dije, ingeniero, este no va a ser un proyecto más, sino que va a ser una calle que va a singularizar a todas las calles que están en Nacaome. Y aquí está la calidad de esta obra, un proyecto que tiene un costo aproximado de 1.4 millones de lempiras. Es un proyecto que fue coordinado por la unidad técnica intermunicipal que dirige la ingeniera Wendy, con fondos de la municipalidad de Nacaome y con una contraparte de los contribuyentes o beneficiarios. Se hizo entrega de pupitres a varias escuelas, entre ellas al Centro Básico José Cecilio del Valle y la Escuela de la Comunidad del Guayabo Número 1. Pero Nacaome no solo ha tenido trabajo que mostrar, también en los días recientes se efectuó la celebración de un aniversario más de este municipio. Vamos a ver los detalles a continuación. Nacaome celebró sus 168 años de fundación. La novia del sol fue agasajada por sus casi 60 mil habitantes, con este alegre desfile, como todos los años, bajo el tremendo calor que identifica esta ciudad del sur. Desfilaron los bomberos locales, la policía, la municipalidad, los 20 colegios y escuelas de Nacaome y, por supuesto, los jardines de niños. El pastel fue partido por el alcalde Víctor Flores junto a las autoridades del municipio. Luego de presentar esta información de Nacaome en el departamento de Valle, vamos a volver nuevamente hacia Apacilagua, donde estamos presentando nuestro programa Municipio Bellos de Honduras, con esta información. Apacilagua mantiene los niveles de dengue en cero, a pesar de la elevada incidencia de casos que ha tenido la enfermedad en 2013. Sí, en las alianzas que hemos hecho en conjunto con la Alcaldía Municipal, especialmente él nos coopera con abatizaciones, nos apoya con los operativos de limpieza, pone recursos humanos él, nos apoya también cuando realizamos nebulizaciones. Todas estas actividades las realizamos en alianza también con el Ministerio de Educación a través de los alumnos que están en la escuela y algunas veces lo hacemos con los alumnos del colegio también y grupos organizados como colaboradores voluntarios. Casualmente en esta semana realicé el índice y está en un 2.7, el índice de infectación no está muy alto en comparación a otros municipios y a la vista estaba que los índices están tan bajos y por lo consiguiente tenemos cero casos de dengue confirmado. El apoyo municipal en salud va desde la compra de medicamentos hasta la construcción de una clínica odontológica en la cabecera municipal. En el equipo municipal realizamos solicitudes de transporte, apoyo logístico y sí nos ha brindado el apoyo principalmente en campañas de vacunación porque las U.S. de acá de Apacilagua son muy postergadas. Tenemos la U.S. de mezcales, limones y lógicamente en esas comunidades es que tenemos el apoyo porque él nos dice que es un transporte muy caro y no a diario lo hace sino que esporádicamente. Tal vez a veces algunas supervisiones que hacemos en la U.S. nos brinda también ese apoyo. Cobertura de vacunación actualmente ahorita en septiembre a nivel municipal tenemos un 89% ¿verdad? Gracias también a las compañeras de todos los centros de salud, gracias a ellos esa cobertura también porque no podemos decir ¿verdad? que también las ONG nos ayudan a mejorar esas coberturas también con el alimento que proporciona el PMA, también la ONG de ProSade nos ayuda bastante a mejorar algunos programas de salud. Él como comisionado municipal nos puede explicar cómo funciona esta figura que está insertada en la ley de municipalidades y que sirve como un órgano contralor de este municipio. Don Federico, precisamente el trabajo que usted ha hecho con la municipalidad, ¿en qué ha consistido? y si nos puede hablar brevemente sobre él. Sí, buenos días. En primer lugar, brindarle las gracias por la entrevista que nos hacen el día de hoy en este municipio de Apacilagua, bienvenidos a ustedes. Sobre su pregunta, pues hemos trabajado con el alcalde de la mano en toda la problemática que hay en nuestro municipio, en especial en nuestras aldeas que son aisladas sobre el río Choluteca, pero hemos trabajado de la mano y hemos visto la problemática que hay en nuestras aldeas lo que es en proyectos de carretera, salud, centros de salud, escuelas, electrificación, letrenización, o sea saneamiento básico, el cual pues el alcalde ha hecho todo lo posible para llevar estos proyectos a estos cacerillos lejanos, como le dije, de la cabecera municipal, pero sí hemos trabajado bien de la mano. ¿Cuántos proyectos se han ejecutado con él, supervisado? Hasta la vez ahorita se han supervisado como de unos 18 a 20 proyectos en cuanto a lo que estamos hablando de infraestructura y saneamiento básico, proyectos de agua potable también y electrificación. Para comprender un poco la figura de comisionado municipal, don Federico, usted qué tipo de profesión tiene o qué tipo de oficio tiene usted en este lugar y también contésteme si usted es empleado municipal o no es empleado municipal. No, hasta ahorita no soy empleado municipal, mi oficio es en la agricultura, únicamente pasé de sexto grado, no tengo ninguna profesión, pero sí hemos podido, a través del conocimiento que hemos tenido, hemos podido acompañar al alcalde municipal en lo que es los proyectos a llevarse en este municipio y que están por llevarse. Es decir, usted es una figura, o mejor dicho, usted es una persona que a través de la figura de comisionado municipal representa a la sociedad civil en todos estos proyectos. Es correcto, nosotros representamos lo que es la sociedad civil y así ver si los proyectos se están llevando con transparencia dentro del municipio, el cual hemos visto positivo lo que el señor alcalde ha hecho dentro del municipio con transparencia y se han llevado a cabo dentro del municipio. Gracias, don Federico García, comisionado municipal. Y como usted lo escucha, es una persona de la sociedad civil que fue electa precisamente para representarse como comisionado municipal y como un órgano contralor dentro del término del municipio. Vamos a continuar aquí en Apacilagua con más información, pero antes queremos presentarles Noticias Amón. Noticias Amón presenta Antes que inicie la lluvia, tome precauciones. Limpie cunetas y desagües. Revise los cimientos de su casa y atienda las advertencias de los cuerpos de socorro. Durante las lluvias, no cruce calles o lugares inundados. No toque cables o postes caídos. Si vive en zonas inundables, vigile el cauce de los ríos. Honduras es de todos. Un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras Amón y este medio de comunicación. A diario usted puede recibir la más bellas estampa de Honduras, su gente y sus costumbres. Ingrese a Facebook y en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras. Presione Me Gusta y a diario información de los municipios de Honduras y su asociación. Las imágenes de nuestro país. Nuestros recursos. Nuestra gente. Recuerde, en Facebook, en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras. Presione Me Gusta y listo. Hasta su oficina o su teléfono móvil. Los municipios de nuestro país y su asociación. Los Municipios Bellos de Honduras están en la web. Disponible en todo el mundo. A través del canal de televisión en YouTube de Municipios Bellos de Honduras. Allí acceda a los programas ya transmitidos disponibles las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo. Dentro de YouTube, busque Municipios Bellos de Honduras. Luego, coloque el nombre del municipio que desea ver. Y listo. Para sus amigos y familiares fuera de Honduras, la serie completa de los programas transmitidos en el espacio de promoción de los municipios de nuestro país. Estimado alcalde, alcaldesa, la Asociación de Municipios de Honduras está comprometida, al igual que su municipio, en la lucha contra el dengue a través de diversas acciones. Una de ellas es informar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, sobre los trabajos que los municipios a lo largo y ancho del país efectúan en el combate de esta enfermedad. Le rogamos instruya a sus colaboradores en el tema de salud a que nos envíen la información de esas acciones a través del correo electrónico amoncomunicaciones arroba gemail punto com y así consolidar la información nacional en este tema. Para detalles, visite www.amon.hn. La lucha contra el dengue la estamos efectuando desde los municipios. Estamos evitando los criaderos de larvas. Eliminamos llantas, colocamos abate, limpiamos pilas y chapeamos solares baldíos. No tendremos piedad contra el dengue porque ya no queremos más enfermos ni muertes. Únete a la lucha contra el dengue desde tu municipio. Un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras y este medio de comunicación. Amigo, amiga contribuyente, ya está en vigencia la amnistía tributaria para el pago de sus impuestos en su municipio. Acérquese a su municipalidad a cancelar sus obligaciones anteriores a 2013 y libérese de intereses, multas y recargos. Aproveche la amnistía y cumpla con su municipio. Este es un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras. Asociación de Honduras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!